y muy buenas a todos aquí estamos te comentando estamos aquí con un nuevo vídeo y como se había permitido hacer una serie de trolos en minecraft pues aquí lo tenéis o os había dicho en hacer vídeos que iba a durar un poco pero al final pude solear ahí tenéis el vídeo si os ha gustado el like favorito y suscribiros si no estáis hasta la próxima y aquí tiene bastante cosas diamantes a mí y con la corte botas rexón y la pico Estoy pitando la casa, estoy pitando la casa Mirad, tiro pociones Kaboom Es que no está algo muy largo El vídeo Mira la cacha Tiene coques No tiene nada No tiene nada No tiene nada Es que la mancha a quemar Tengo pegue al final Tiene nadie Entonces espero en el video Tiene nadie Al fuego todo Quedamos al fuego Venga Venga No hay miedo ahí Venga ahí O mi acusión que es que eres Venga ahí Venga ahí ¡Suscríbete! 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 Hay un tesoro, hay un tesoro Es que los niños gatos no se enteran eh ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Bum! ¡Bitch! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Panek, pulso! Hasta aquí el video de hoy chicos, espero que os haya gustado Como os había prometido ya que iba a hacer La serie de otros en Minecraft Pues aquí la tenéis Y bueno, si os ha gustado, like, favoritos Y suscribiros si no lo estáis ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!